Música 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 para vender dulce y yo no quiero vender si, de verdad que paso? ella puede ir al cuarto hoy puede quedar, puede ser no, ella no es es el marido no, ella me quiere si, pero ella es el marido ella quiere comer mira, mira, mira mira, mira lo que está haciendo eh, André la está besando o sea, explotando de celos el hombre si, para no, pero usted la besó o la besó a la señora ahí? usted le dio su beso es que yo le digo a Andresito que ve si ya tiene su novio pero él no quiere aceptar pero él es bien celoso cuando me dé conmigo no, pues si, yo lo vi que yo lo vi que es bien celoso yo no soy celoso ahí está, ahí está es bueno, es bueno agradecido todo, adiós todo, adiós todo, adiós todo, adiós todo, adiós pero el propio es usted, hombre usted es el propio, hombre el equipo todo, hombre, denle un beso y abrazo a la quiera para ella más fuerte bueno, conocimos al propio novio de Bessie como dice él, como se llama el novio de Bessie se van a casar ustedes se van a casar ya hay una otra unidad de que sí lo pagamos no, no, eso y el padrino va a estar y va a ser el padrino te pito Andres te pito Andres en el momento este baile que va a pasar por aquí vaya, está bueno pero estaban los dos que reventaban y el baitro la besó delante de Andres para demostrarle Andresito trajo grueso Andresito trajo grueso así es la vida así es la vida un amor puro a mí qué se definió por Andresito se definió por Andresito se definió por Andresito no, pero estaban los dos que reventaban estaban que que se hacían cosas pero los padres entonces tragaban grueso los dos estaban que reventaban los peces entonces qué bueno qué bueno por Andresito qué bueno qué bueno está feliz de la vida más más más